¿Cercos, cercos, cercos? ¿Es la Kenia? ¿Es la Kenia? ¿Así? ¿No tanto? ¡Chiii! ¡Right there! ¡Ay! ¡Ay! ¿Se les vieron las chanclas? ¿A quién? ¡There! ¡A mí! ¡Están muy cerca! ¡Están muy cerca! ¡Saludos mi gente bonita! ¿Cómo andamos? ¡Bienvenidos a otro humilde ¡Mimijo! ¡Con su gente acá! ¡Cose de Familia Vlog! ¡Saludos Rosa! ¡Saludos! ¡Saludos a toda la gente que está ahí! ¡Sí! ¡Ya estáis! ¡Ya hay cinco! ¡Maira Guillén! ¡Hola familia! ¡Hola Mayra! ¡Hola Mayra! ¡Hola! ¡Buenas tardes a todos! ¡Llegaron tarde a la carne asada! ¡Mírala amigo! ¡User! ¡One, two, three! ¡Hola mis favoritos! ¡People like one! ¡Gracias! ¡User! ¡Buenas tardes! ¡Favorite people dice! ¡Thank you you sir! ¡Gracias! ¡Who you sir! ¡Who's your favorite? ¡Venganse al agua de pepino! ¡Ya Limán se puso zeloso dice! ¡Marimar like cinco! ¡Saludos Marimar! ¡Gracias Mar! ¡Saludos! 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 ¡Yo! 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 Hoy tenemos a un especial guest! ¡Oh! ¡Chucky! ¡Chucky! ¡Voy anda Chucky! Dice una... ¡Yo! ¡Hola a todos! ¡Desde Houston, Texas! ¡Saluditos! ¡Huston, Texas! ¡Saludos! ¡Huston, Texas! ¡Hola! ¡Hola! ¡Saluditos! ¡Saludos! ¡No hay uno! ¡Saludos al amigo Héctor Sánchez! ¡Saludos, amigo! ¡Saludos, amigo! Saludos hasta Houston, Texas! Saludos, saludos! Marimar, inviten Rasta! Véngase Marimar, todo alcanza carne! Hay mucha carne, y para Hard Dogs también. Muchas, muchas, muchas puntitas. Dice Marta, Beatriz, Carrillo, Rocha, hola, cómo están? Qué gusto verlos allá, ve cómo no nos invitó a la carne asada. Saludos a los dos parejas, a la familia. Véngale, cállale! Todavía está bien, carecita la carne? Todavía está calientita. A ver, canta. Cómo no están invitados? Marta, Beatriz, cómo no? Ya saben, cuando gusten. Marimar, puro cotorreo, dice. Así es. ¿Qué hubo? Ángel, sí. Ángel, García, cómo estás? Bienvenido a la carne. Ya le pusiste like? Ya está mi like. Mayra, Guillermo. Dice yo entrando, fui la like uno, jaja. A ver, ahí van a pelear con you, sir. El amigo dice que fue el número uno, el número uno dice, él es cierto. ¿Quién está echando mentiras? ¿Quién está echando mentiras? ¿Quién está echando mentiras? Gracias, Marta. Un boladito, un boladito. Gracias a Mayra, Mayra. Gracias por su apoyo. Dice doña Marta que si... Dice doña Marta que si... Ustedes... ¿Cómo se dice? Compartan. Los invitados. ¿Quieres? ¿Adivinan? Si adivinan que está en esta caja, dice doña Marta que le regala 20 dólares. ¿De dónde? ¿De dónde? No, no, no. Yo creo que el amigo José es el que va a regalar 20 dólares y le adivinan que hay en esta caja. No, pues doña Marta, es un canal de ella. Si adivinan todo. Pero el amigo José es el que le va a regalar 20 dólares por adivinar que hay aquí. Doña Marta, tú siempre comprometes. ¿Ya? ¿Me marca? No. ¿Quieres un cone? No, no. ¿Quieres un cone? ¿Quieres un cone? ¿Quieres un cone? ¿Quieres un cone? ¿En la boca de esa cuchara? No. Ok, entonces... Con un cone. Porfa, ¿para qué no comas tanto? ¿Quieres este? Este es Marimar que ella adivina. A ver dónde va. Adivina, 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 adivina. No, no, no. Marta, Beatriz? No, no, Marimar. No, no, Marta. Marta Beatriz. Dice Marta Beatriz. No sabe ni qué. ¿Es un cone? No, no, no. ¡Es un cone! ¡Ya adiviné! Yo quiero 20 dólares. ¡Qué, qué, qué. ¡Bien sabe qué hay! Dice Marta Beatriz Carrillo Rocha. Órale, ahorita les... ¡Caigo! ¡Jeje! ¡Vengase! Marta, ya saben. No más, venga hacia aquí a la... Todo derecho, todo derecho, todo derecho, a la esquina de vuelta a la izquierda. Y luego a la izquierda siga para la derecha. Otamare, ya me perdí. Ya me perdí. Derecho, izquierda. Derecho, izquierda. Entonces, ¿para dónde va Papá? Y luego ya llega aquí a la casa de la familia García. Así nomás. Y José, ¿cuándo llega? Busca la casa más grande que hay en esta área. La mansión. Son como cuatro pisos nomás. No, así que quieren un par aquí. Nosotros estamos en el basement. Bueno, fuera. Marimar, Marimar, dice bendiciones, hermosas familias, saludos desde Guadalajara. Saludos hasta Guadalajara. Saludos hasta Guadalajara. Saludos hasta Guadalajara. Dice Adriana Solís. Saludos de Linden, California. Saludos. Linden, California. Hasta Linden, California. Saludos, saludos. Marimar, yo adivino. Dice, yo adivino. Uy, ya le adivinaron varios. Zetas. Zetas. Zapatos. Marimar, son zapatos. Ya barrió. Ya ves. Se le pusieron zapatos. No, muy fría amiga, muy fría. Mami, pensé que estos eran chambo. Emilia García. Ahí también. Ya dejé mi like. Gracias Emily. Gracias Emily. María Sánchez. Saludos hermosas familias desde Loa. Saludos hasta Loa. Saludos María Sánchez. Marta Beatriz Carrillo Rocha. Dice, se ve muy borrosa la imagen. ¿Eh? Por la luz, yo pienso. A ver. Se ve bien en la tele, mire. Se ve bien en la tele, mire. Sí, se ve bien en la tele. Vueli tiene la cámara. Vueli tiene la cámara. Vueli tiene la cámara. Vueli tiene la cámara. ¿Vueli tiene la cámara? Sí, tiene la cámara. ¿Vueli tiene que ver? ¿Esta no? No. Mami, ¿estás bajando para acá o para allá? No, pero ¿saben qué? Dicen que la otra cámara tiene higher revolution que esa. ¿La ves? ¿Ves? ¿Ves? ¿Tú sabes todo esto? Sí. ¿Eres un, cómo se llama? ¿Vas a marear a todos? ¿Viste? ¿Enjodido tu cara salió ahí? No, oye. Mira, tu bojote ahí. ¿Qué? ¿Eso es madre madre? Mira, qué guapo salgo ahora. Creo que va a ser más borroso. Más borroso. Corazos diciendo. No. Ay, ya, ¿por qué está saliendo tanto aquí? Con la manota. No, mira, ya. Mira, mejor en la otra, ¿no? Ah, sí. Pero aquí está bien. Mira, mira. Mira, más clarito. ¿Cómo? ¿Cómo se mira hoy? A ver, digan. Ahí los vamos. Pues yo no lo voy a cambiar. No, no, no. Pues pregútenle si se mira bien. A ver si a los que dicen que se... Bueno, diga que así se ve bien, amigos. Porque yo sí veo clarito aquí, pero. No sé que se ve borroso. No sé que se vea borroso. No sé que se vea ahorita. No sé que se vea ahorita, que se vea ahorita. No sé, que se vea ahorita. Sí, que sigan ahorita. No sé. Me dice Jairo Reyes. Hola, hola. ¿Qué cosas? No sean tacaños 20, no nos den 100 dólares para... A ver, Jairo. Jairo. A ver, Jairo. Jairo, ¿quién le ganó 20 dólares? Jairo, ¿quién le ganó 20 dólares? Nadie. ¿Quién le ganó 20 dólares? ¡Jairo, ¿quién le ganó 20 dólares? ¿Quién le ganó 20 dólares? Ya sé, cuándo ya él se mu affected. Panties con cuernito o pastel. ¿Qué gafo? Jairo me hagan 19 dólares. A ver, tienes, wow. ¿Zameee? ¿Ya horns? A ver,ace вопросы, ¿quién le ganó 20 dólares? Cokería deарá. va a regalar un ipad pero a ver, le va a regalar a cada persona o va a ser un ganador va a ser un ganador va a ser un ganador cuando el amigo Jose llegue a mi dice va a ser una rifa no, va a ser un secreto como se habrá que ganar va a celebrar al Gandhi dice ya tenemos la forma como lo van a hacer oh, primero Jose se marimas huevos de pascua no, y cuando ganan a todos mis seguidores Iván se va a quitar el gorro Jaira Guillén así no llegaremos aca no, he said to me Olivia Trejo hola Jose y Samira Black saludos a todos hola Olivia como estas? Jairo de Dona dice que son Dona Jairo dice hola familia gracias saludos aquí viendo su venido gracias Olivia gracias y bendiciones para ustedes y familia venganse al agua de pepino en la carnita sana bienvenida aquí a la casa a la casa amigos a nuestra casa pues mira una agüita de piña no es una agua de pepino no es una agua de pepino no es la agua de pepino yo sabía que había pepino no es de hoy no es de hoy pero estaba de verde pero tampoco la quiero cuidar ay papi yo me la sirvo y esta es de limon con pelín bueno tenemos de paqueles a tu ¿quién es eso? es la que trajo este amigo Ricardo el amigo Ricardo esta la trajo la pinta esta le gusta así al patrón que sale al agua de pepino Jairo Reyes se le faltan lentes si nos faltan lentes que le faltan lentes no se a quien pero a alguien le falta lentes a mi no a mi marimar si se ve bien gracias marimar saludo desde New Jersey bendiciones saludo de New Jersey 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 saludo al DJ y a mi Miss ¿qué saluda? отмет tres saludo el a mi jed es saludo Victor los ¿No lo vas a cerrar? Sí, acá está. ¿Quién? ¿Va a joder? ¿Matelio no quiere? Nunca había cerrado. Alejandro Cruz. Hola, saludos a todos desde Guapato. ¡Saludos Alejandro! ¿Cómo andamos? ¡Saludos! ¡Wow! ¡Supato! Ya vamos a andar un tanto. ¿No está mal? ¿No está mal? Porque va a ir y no va a ir. ¡Ahorita no! ¡Están viviendo! ¡Venga frío! ¿Ahora ahora? ¿Ahorita? Dice la amiga Marta Beatriz. Si es pastel, me guardan un pedacito porfis. ¡No es pastel! Me encanta el pastel. Cuando venga, se lo vamos a hacer. ¿Tú le haces? ¡Claro que sí! Se ve bien, chicas. ¡Gracias Azul! ¡Gracias Azul! ¡Pancho Pantera! ¡Saludos Familia García! ¡Sigan adelante! ¡Gracias por estar aquí! ¡Bienvenido! ¡Gracias por todos sus comentarios! ¡Que siempre anda ahí al pendiente! ¡Se le agradece! ¡Ayudando a defender la pico! ¡Por la fuerza que siempre nos ha dado! ¡Ya sabe que estamos aquí con usted también! ¡Sí lo saben! ¡Ahí está! Hay una escena點. ¡Hay lees más chocolate que de nueve Weyer! ¡Ahí está! ¡Claro ni a la peca de héroe! ¡Sí lo sabía! ¡Ya ve?. ¡Ya te hallo que Jairo, Jairo Reyes! ¡Ah! ¡Ya, sí se hallo que todos mis aquí! ¡Krunk de que no! ¡SORRY! ¡Le pedimos que carlos! ¡Pero queríamos que se mide a los puentes. ¡Yo también! Mira, esos son los problemas del espacio ahí. Dice Marta Beatriz Carrillo Rocha, sigue borroso. Amiga, pero todos dicen que se ve bien. Pero ya pasó tiempo, a lo mejor ya se ve. Vamos, vamos, vamos. A lo mejor. Entonces, ay, amiga, que me estás jeniendo. Que vas despacio. ¿Ya creí? Ay, a mí mataste. Ay, no me llegué. Se ve bien. También ya pasó, ¿verdad? Buena, bien. Sí, se ve bien. Gracias. Marimar, se ve a todos, ¿verdad, chicas? Gracias. Se ve bien. Felina, se le borró sus pensajes. María Sánchez, saludos a familia García. Buenas noches. Jairo Reyes, 100 cada uno. Ay, maravilloso. Marimar, son tacos de chivo. Ya casi, ya casi. Y remojados, ¿eh? Alguien que quedó de revivio. Ya casi. No, la amiga Olivia Trejo. Gracias. Dice que familia aquí les dejo mi live. Pero no sé cómo nos pasa. Lupillo. Gracias, Olivia Trejo. Pancho Pantera, saludos. Ey, ¿ya ves? Ahí ya se puede traer el cocote. A ver, trae el cocote. Selena A, se ve, claro. Dice, no. Sí, me haces no. No, no. Pancho Pantera, saludos a familia Blacks. Saludos, saludos. Pancho Pantera, ¿cómo estás? Dice, Selena A, se ve, claro. O acá en New Jersey y eso, que hay mucho viento. Gracias, gracias. Gracias, Selena. Blanquita, live 15. Gracias, Blanquita. Saludos. Muchas gracias. Olivia Trejo, aquí estoy con lluvia así y con frío. Agua, agua. Y California, ahora California está pasando de agua. Ahí está frío, ¿ah? No, frío. Está frío. Blanquita, son unas botas vaqueras a Cuba. No, casi ya pasa. Blanquita dice, ya gané, ya ganó. Y se voltea para la cabeza. Colina, entre Joaquín, en Batorsfield, California. Puro de ver, así está. Dice tú que si me hacen reír. Dice Chilango de North Carolina, saludos banda. Saludos, mis Chilangos, ¿cómo andamos? Ya te acabaste la botella. Y no traesla para acá. Era el amigo para hacer lo que tiene, era. Una bien grandota. La que nos dio el amigo Ricardo. La que nos dio el amigo Ricardo. Gracias, amigo Ricardo, por las montanas. Gracias. 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 Ya sequeamos unas manzanitas, ¿verdad? Sí, 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 sí. Siga apoyándome a Marta en YouTube, Ricardo. Oigan, para vosotros traemos otra. No, dice que para... Marita, dice que esto es lo más grande. Dice que para otra va a traer una de Don Julio, presenta. Vámonos. Ya sabe, prueba, Maritardo, ¿eh? Dale, dale. Mami, lo más tratado que le dijera... Y traigo una manzana en la ropa. No, se le agradece. Saludos, doctor Carolina, chilango. Chiles. No tomes mucho. Dice Blanquita, se antojan los churros con limón y salsa picante. Mira, no más. Aquí tenemos que los son taquitos. Son doritos. No los he probado. Son doritos con chile. Este es chile. ¿Suey? Armando. Armando Peña. ¿Y no más que son que de otro? Son dos. Son dos. Son dos. Son dos. Son dos. Dice Armando Peña. Saludos a San Jerónimo. Purenchecuaro. Purenchecuaro, Michoacán. Saludos para Armando hasta San Jerónimo. Purenchecuaro. Saludos para toda esa linda gente de Michoacán. Saludos, saludos. Salvino Chávez. Buenas noches aquí reportándome. Gracias, Salvino. Gracias, Salvino. ¿Qué dices? Ya, el paliente da. Bien, lo mismo. Pues, Chávez. Saludito. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Déjalo, te duermas. Te estás arreglando. Te estás arreglando. Vamos. No, déjalo más. ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? ¿Qué dices? Amarillas. Saludos. Saludos. Sí, familia. ¿Cuál es la amiga? Saludos. Yolanda, ¿cómo sigue? Saludos. Saludos al amigo Guadalupe Rijón. ¿Qué? Saludos, saludos. Saludos, Yolanda. Bienvenida. Saludito, Yolanda. Bienvenidos al canal de Doña Marta. Un abrazo al amigo Guadalupe Rijón. Así es, amigos. También el amigo ya sabe que lo tiene su canal. Josefamilia Vlogs. Síganlo. En YouTube. En Facebook. En Facebook. En Facebook. Es igual. Josefamilia Vlogs. Eso que no. Apoyen, amigos, para que lleguen a los datos. Que va a dar el día 100. Ya saben. Y si no se los da, se los da. Es la misma persona, ¿verdad? Es la misma persona, ¿verdad? Es la misma persona, ¿verdad? Es la responsable de la mamá. Pero no es mi problema, si va en la tienda, dice que es falso. Jairo, Reyes, saludos y Lopillo. Saludos. Saludos. Saludos a Ángel, Marta, Iván, Jonathan. Saludos a Lopillos. Saludos a Lopillos. Bienvenido a Lopillos. ¿Es que no, Jose? Ya llegó el más famoso de YouTube, Lopillo. La estrella. Ya le mandamos a hacer la estrella de Hollywood. Saludos a Lopillo. Saludos a Josefamilia Vlogs. Saludos a Lopillo. Lopillo, saludos a Gerardo Torres. Saludos. Cecilia A, se ve bien. Gracias. Jairo Reyes, yo vino, yo viví, yo viví, yo viví en California. Y yo llueve, nada, y no llueve nada. Oh, que vivo. Yo viví. ¿Qué vive? Vivo en California. ¿En qué parte de California? Porque en Becky se está lloviendo, amigo Jairo. Gracias, Gerardo. Gracias, Gerardo. Buenas tardes. Vente a la casa y nada. Dice, hola, son pollitos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Anda, Santi, Santi, aquí. Dice, no sé que son pollitos, ¿verdad? Quedaron todos los... ¡Los pisados! ¡Pollitos los pisados! Sí, Gerardo, saludos a mis hijos. Y Marta e hijos. Gracias, Gerardo. Saludos, Gerardo. Albino Sánchez. Saludos a Josefamilia Vlogs. Saludos, saludos. Lupe Valderas. Saludos de Gran Island. Nebraska. Nebraska para todos. Saludos, Lupe. Saludos a toda la casa de Nebraska. Saludos. Ahí estamos. Gracias por estar aquí apoyando. Gerardo Torres. Saludos, Josefamilia Vlogs. Saludos. Saludos al más famoso de Sacramento, Gerardo Torres. Gerardo, capital. Ya le ganó a José Torres. ¿Sí, verdad? Saludos, Lupillos. Lupillos, hoy tenemos a Chucky aquí en la casa. Saludos, Luis Chichenta y dos. Sí, Luis Chichenta y dos. Chucky, Lupillos, dice a Luis Chichenta y dos. Mayra y Jens, ya... Ya quítenos la curiosidad si es pastel o pan. ¿Sí? ¿Es? ¿Qué, Josefamilia? Son Chiquenales. Este es el gallo de Chachamilia. Ahorita van a ver. Ahorita le vamos a quitar el cordón. Chuchito, nomás es que prepara el café. Es el gallo de Chachirito. ¿Qué? Ojo, padre, padre. ¿Qué? 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 Va a decir, va a decir, va a decir, Chachirito, ¿qué culpa es de mi pollo? ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú vas a tomar el codo? Yo. ¿Cuándo lo logro? ¿No? ¿No? ¿No se va a acabar? 3, 2, 1 3, 2, 1 Son conchas Son conchas Son cuervitos y conchas Y a butter croissant No son butter croissants Sí son butter croissants Nomás sabemos que es pan Es pan de croissants Es pan amigos Es el único que yo Es el único que yo Ponlo así del lado Porque vas a tirar El vaso de pan de croissants Chucky Antes de que es azúcar o miel Es pan amigos Acá ya sabes dónde está la taza Con un café Cuidado Cuidado A ver cómo se ve Venga Es bien molesto Se ve ¿Es pan de croissants? Es pan de croissants Ve a ver cómo se ve O sea No es pan de croissants ¿Es pan de croissants? ¿Es pan de croissants? No es pan de croissants Dice para mi amigo Pacho Pantera ¡Saludos Gerardo Torres! ¡Saludos mi gente! Gerardo Torres dice abuelita de palma, Lupillos soy su café Lupillos, ay niñe, Gerardo Gerardo Torres saludos para su bandera Gerardo Torres, saludos, nene y mis marzanas ay, el de veros ¿dónde está el amigo nene? Gerardo, quieres que te las pongas a congelar para guardarlas dice, Dulce se le ponió su mensaje 182 dice, soy nuevo a el canal, a ver si me lo aceptaría a mí no le dicen que no aceptaron venga, se le echó al pan el que no mojó el virote no es buen mexicano ¿qué? el que no mojó el virote te quemaste el virote no, no, si no es el virote no, 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 no Bueno, perdonemos ya. Ay, sorry, amigos, pero este señor... Así no la queda. También está mojando su bigote. A ver, todos van a saber que ya ha mojado el bigote ahí en el comentario. A ver, ponga en el comentario. Ya ha mojado el bigote. Móquense el bigote. Amigo de hecho, 82, bienvenido a su canal. Ya saben que aquí los likes son gratis. Aquí no se cobran. ¿Cómo andamos? Dice que es nuevo en el canal. El amigo de los 82, nomás que no sabe por qué. Estoy nuevo en el canal, a ver si me aceptan. Vamos a ver, vamos a poner prueba. Ahí voy para allá, amigo. Lupillos, 23. Gracias, Lupillos. Gracias, Lupillos. Lencho 82, 24. Gracias, Lencho. Bienvenido, Lencho. Ya saben. Estamos al 100. Gerardo Torres. Estoy en el, Lupillos. Gerardo Torres. Happy birthday. Amigazo, Lencho. Ay. Tenemos un compañero. Tenemos un compañero. Tenemos un compañero para cantarle. A ver, amigo. Gerardo, es cumpleaños de Lencho 82. A ver. A ver. Desde el puerta, Lencho. Dulce. Se le boró su mensaje. Lupillos. Lencho. Lencho 82. Gracias, Gerardo. Gerardo Torres. Welcome, Lencho. Gerardo Torres. ¿Qué comen, amigo? Carne ¿Clarna? Catarina Ruiz. Ruiz dice... Bueno. Buenas noches. No tengo tiempo de trarme, pero los apoyo al 100. Ya dejen mi like. Gracias, Catarina. Gracias, gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, muchas gracias, Catarina. Llecho 82, llegó toda la artillería, llegó toda la artillería. Vengan, bienvenidos. Hay los reyes en Deleno, California. No llueve para allá ahorita. Dice que, ¿cuánto está de Beckerfield por ahí? Beckerfield está lloviendo y por acá por... por acá por Fresno también está lloviendo. Llecho 82, un vino aquí. ¡Saludita! Raquel Jiménez, saludos, familia García y saludos a la familia que están con ustedes. Gracias a Raquel. La familia José Familia Black, no sé si ya ha pasado por ahí a su canalito ese, ellos también tienen su canal. Si no, pues la invitamos a que pase ahí a mirar su canalito del amigo José Familia Black. También ellos tienen su contenido bonito y pues si podemos, pues hay que apoyarlos. La invitamos a que entre un poquito ahí. Gracias. Si se puede. Si se puede. Si se puede. Y acuérdense que si llega a los mil, va a ganar $1,000. ¡Soprito! 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 Llegó el pan aquí, encontraba los tíos a Mallori x2, por estar aquí tomándose su tiempo de mirarnos y al igual también le comunico que tenemos unos amigos aquí ellos también tienen su canalito y su canal se llama josé la amiga por si gustas ahí apoyarlos y te agradecen ¿ya viste el de Marrali? sí, dice hola también apoyando a estos apoyando al amigo cazadores 719 gracias al amigo por su apoyo su apoyo aquí a condicionar de todas maneras se le agradece gracias por sus detalles el amigo José muchas gracias por la sumadera así es el amigo cazadores 719 y él tiene su contenido de cacería y varias cosas más ¿tienes un poli? dice yo ya acabo de mojar el bilote ¿quién va a dar agua? y a sus hijos así es Catalina Ruiz Marta ya dejen mi like gracias Catalina Catalina Ruiz de Chicago saludos a Chicano saludos a Chicano saludos a toda la raza de Chicago saludos a Chávez saludos saludos ¡Suscríbete al canal! ¡Oh! ¡My favorite color is green and purple! ¡Suscríbete al canal! ¡Saludos, amigos! ¡Saludos! si no están suscritos los invitamos a que nos suscriban gracias aquí al canal de Marta García y aquí la familia José y familia Chávez José y familia José y familia Blas sí, a mí se te va a la una no, no se niña ya se va a la una ya se va a la una ya se va a olvidar yo lo voy a comprar mojando el este ya mojando el pen el bolillo el chichín está así Gerardo, el pan que es un puerquito es de piloncillo es de piloncillo pero ya aquí ni a piloncillo sabe mami, ¿por qué le dicen ya de aquí? o para loco gallo vega saludos a todos ¿cómo están todos? gracias muy bien gallo vega saludos a todos saludos a todos y saludos a todos y saludos a su hermano José Vega así es, saludos a toda la familia gracias por su apoyo caminante de Guanajuato saludos familia García y familia Blas desde McEnvio los estamos viendo en estos estamos disfrutando de unos hostiones mándenos un saludo para mis hijos y mi esposa claro que sí caminante ok, hace un trato nosotros mandamos saludos tomando hostiones saludos a los hostiones saludos a McEnvio Oregon saludos para sus hijos no pones nombres saludos a los amigos del amigo Caminante de Guanajuato saludos para muy cordiales saludos para su esposa si quieren mandarnos su nombre de ellos pues para seguir mandándonos bienvenido así es saludos a su familia yo verdad que disfruten de esas hostiones se vean bien buenos provecho si, provechito asado está más delicioso siedad no me gustan tanto pero unos asadizos no tampoco nomás una docela no más ¿me chingueses yo también? si ¿sí? 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 general doctor está muy muy dice a mí también tampoco me amato yo creo chabajos traviesos dice mañana mañana voy a ir por un pan luego luego Lencho vengase no pero allá su casa o va a venir para acá está cerca está cerca está cerca catalina dice me encanta esa familia son auténticos gracias 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 muchas gracias catalina acuérdate me despido ahorita voy a ver un show con mi con mi con mi con mi ok deja prendido el teléfono gracias gracias muchas gracias por estar muy caliente a ver un show ahorita voy a ver un show con mi honey hola muy bien muy bien la de chicos voy a ver un show muy bien Lencho diviérdese mucho eso dice olivia trejo jajajaja mayra y yen gané jajaja dice que ganó sí ya ganó díganle cuando le vamos a dar sus 20 y mándenle ahí la dirección jose vega saludos 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 saluditos gracias muchas gracias por su apoyo dice graciela rico buenas noches amigos saludos desde arkansas saludos gracias arkansas alison riva milife 26 gracias muchas gracias alison dos pasinos muchas gracias dos pasinos dos pasinos dos pasinos dos pasinos ahí estamos dos pasinos y dice y dice revela mi identidad mi identidad yo no puedo dos pasinos yo no sé y dice yo quiero una concha luego luego mayra ahí está la conchita la matamos por la cámara dice alivio trejo hay ángel garcía me hizo reír mucho es un travieso señor sí es travieso jajaja y vamos a hacer los lados ahora los tenemos jajaja unos por allá y el otro por acá no puede ser chante alison por aquí estamos con toda la artillería y su apoyo sí señor gracias muchas gracias traigan una tonelada de artillería les dejo mi like amigos gracias gracias buenos días guapas guapas dice siempre desde España aquí pasa a las 4 am saludito desde España Rizme dice good morning llegó el amigo cazadores 719 dice buenas noches amigos aquí manejando para atrás después de ir a mirar áreas potenciales para el volote los escucho pero no comentaré muchas gracias por ese apoyo a las dos familias compartiendo muchísimas gracias amigos y serías como te fue hubo mucha suerte o no muchas gracias aquí estamos gracias gracias puro 100 gracias amigos cazadores 719 gracias por su apoyo y gracias por sus detalles hacia nuestros esposos no y pues bueno para mí yo pienso que para mí la vez se da el ángel y el agua del pepino era que te sigue esperando y salía el día que gustes así es amigo cazadores 719 al 100 puro al 100 con usted ya sabe y pues gracias también por su apoyo porque desde que llevas honora si que llevas honora cazadores si que llevas honora los honores los negros Juanito Faria saludos amigos ángel y familia saludos como andamos Lisbeth pásenme la botella de fiesta aquí salud Lisbeth Juan Faria saludos para todos gracias Juanito saludos Juan Faria ya me sacaron las ganas de pan amigo ángel vengase Juanito ya sabe aquí todavía alcanza uno Olivia Trejo saludos a todos los amigos que están en el chat saluditos para todos saludos 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 para todos Eduardo Dios me los bendiga bella familia gracias a esta clase de Eduardo saludos a todos feliz cumpleaños a mi gran 年 de 82 entonces eso cumpleaños la vamos a cantar hoy ya se fue creo que ya se fue el show ya se fueron a ver un show va a ser show yo creo yo creo quiere decir que va a haber un show el show es nuestro live a ver que nos sigan amigos si sigue su cumpleaños hoy y si no se contesta ya se va dice Lisbeth listo mi live guapas gracias guapas Juan Farías saludos familia saludos 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 cazadores y este 19 yo quiere limonada dice yo quiero limonada por luche es de la botellita seguida del pan ya ya cuando Con los gustes, con los gustes, Cazadores de 19, ya saben, aquí está la botellita y aquí no, hay más atrás. Catalina Ruiz, saludos a todos en el chat. Hacemos una buena limonada para echarle una botella. Saludos, saludos. Saludos, gracias, saludos, saludos. Alice Arriba, soy Juntino Andrade. Mira rico así. Claro que sí. Gracias a la rica, es que a mí se me olvida la verdad. Saludos a usted, familia Black. Saludos, saludos, muchas gracias. Carlos de Andrade, dice Carlos de Andrade. Saludos amigos, juro para adelante. Gracias amigos Carlos. ¿Cómo estamos Carlos? María Martínez, hola saludos de Tijuana, Baja California. Saluditos hasta Tijuana, María. Con usted y su familia. General Dalai 34 o 35, ella dice. Gracias, no pasa nada. Hola. Dice que. Dice Nerala. Dice que ya dio su like 34 o 35, ella dice. Dice. User 123, saludos, son Yamanta y Martínez. Reinas de YouTube y los reyes de YouTube. Ángel y Condidado. Gracias. Ya te la sabes. Gracias. Gracias. Vente por una tequila, Yuse. Sí, ya saben también se ganan las dudas. Yuse también tiene su salada. Bueno, si ya puedes tomar, Yuse. Ya tienes salada de echarte una Kawasaki. ¿Kawasaki? Kawasaki. 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 ¡Rico! ¡Rico! ¡Nos vamos a la Kawasaki! ¿Eso fue? ¿No? ¿No? ¿Eso fue? Ya se fue acá. Ya se quedó una foto para pintarlo. Ya se quedó. Ya se quedó. Ya se quedó. Ya está lista. Una fotocopia ahí para el lunes. Primero. Ahora. Gracias. Gracias. Dice Vanessa, la sopita. Saludos y bendiciones para la familia Martita y Don Ángel y sus niños hermosos desde Monterrey. Que manden saludos a la señora Lolita que el 4 de abril cumple 82 años. Primero Dios, saludos a doña Lolita. Claro que sí, amiga Vanessa, con mucho gusto. Saludos, saludos, saludos. Para la señora Lolita. Y que siga cumpliendo otros 82. Primero Dios. Blanquita, aquí cenando capirotada con cafecito como me gustan. Claro que sí. Sí, no sé si quiero capirotar. Pues ahorita ya se me volvió capirotada el virote y ya metí el café. Ya se me volvió capirotada. Qué rico. Aprovechito con su capirotada y su cafecito. ¿Quién vivo? Y ahora me recuerda, ¿verdad? Que estoy hablando de mi pan. ¿Quién vivo? ¿Blanquita? No, señora Blanquita. No, señora Blanquita. Pero me dice mi prima, me dice Marcos. Sí, mi mi prima. No se vea que lo trajo. No, no se vea que lo trajo. No, no, no se vea que lo trajo. Por qué haces tan la de seda. Sí. Ojos de la seda. No me recuerdo. Es una tonta que no. Ceci Hernández Buenas noches a familia Gracia y a la familia López Desde Tennessee Bendiciones Saludos Saludos y bendiciones Saludos Margarita Gracia Buenas noches Saludándonos a las dos familias Aprovecho con la carnita asada Cania, don't look, please, don't look Close your eyes Please, close your eyes Please Muchas gracias, Margarita Gracias, Margarita Gracias, Margarita Gracias, Margarita Está apoyándonos a los dos canales Muchas gracias ¿Cómo está el viejón por ahí? Tíganla por ahí a su lado Saludito ¿Por qué me hizo daño andar afuera? Oh Río, río ¿Apenas nada? ¿Apenas nada? ¿Apenas nada? ¿Apenas nada? ¿Apenas nada? I got her this one ¿Por qué apenas me lanzas? ¿No? ¿Apenas nada? Come on Look at your cup 2 toneladas de duendes para todos en el chat. Andere, menos para mi. Ya estamos. Otras cosas, pero no duendes. Pasino menos el café. El primero duende es que la llorona. Mari Villegas. Hola, saludos familia García. Saludos Mari. Saludos Mari. De todo un poco 23. Saludos Marta y Ángel y familia. Saludos para José y familia. Saludos mi amigazo. ¿Cómo estamos amigazo? Muchas gracias a todo un poco 23. Saludos para toda su familia. Venga se falta. Para la amiga Rosalba. Sus hijos. Su nuera y sus nietecitos. Muchos saludos para ellos. Un fuerte abrazo. User 123. Kenia se ve. Se va a emborrachar. Y va a caminar. Y va a caminar suerte. Yo, yo, yo. ¿Quién le tomó? Sí. Esa mitad. No, 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 no. Va a caer bien dormida. Va a caer bien dormida. Puede que se vaya ya y va. Esa es para que vean que el amigo User sí también irá al giro. Bien. Ay, el User está como lo de eso, como lo hace. Y va a caminar. No, ya le están unas aguitas, muchas aguitas. No, ese es agua de limón. Sí, pues agua de limón. Alisson Rivas, amigo Ismael, troncoso, bendiciones. Susy Efraín, ya dejamos nuestro like, 25 bendiciones. Gracias. Gracias, amigos. Susy Efraín. También, amigos, ellos tienen su canal. También ahí apoyándolos, ¿verdad? El amigo Ismael y el amigo Faustino. También el amigo de Tom Poco 23. Tres amigos también tienen su canalito para si gustan ahí pasar. Y les gusta. Y apoyarnos. Susy Efraín al igual también. Y seguimos con Margarita García. Saludos a la familia de Don Urbando. Bendiciones para todos. Claro que sí. Saludos para el amigo Urbando. A la amiga Margarita y a toda su familia. Saludos a Alisson Rivas. Alisson Rivas. Sofía Efraín, bendiciones. Sofía Efraín, saludos Margarita García. Abelardo González. Un saludo para la familia González, Villegas y Yaquima. Saluditos hasta Yaquima. Saludos hasta Yaquima, amigo Alberto. Saludos, saludos. Saludos, saludos. Saludos. Saludos, saludos. Saludos y bendiciones para ustedes. ¿Cómo está? ¿Cómo está Yaquima? ¿Frío o calientito ya? Olivia Trejo. Saludos Susy Efraín. Saludos. Saludos, saludos. Saludos. Margarita, saludos para los tíos Cuco y familia y Lili. Bendiciones para todos ustedes. Así es. Saludos para amigo Cuco también. Amigo Cuco, saluditos. Y bendiciones para tía Aurelia, Lili y toda su familia. Esperemos que estén bien. Saludos porque ya nos hemos reportado. Sí, que estén bien. Ese es nuestro número deseado para el tío Cuco. Susy Efraín. Saludos, José y familia Blox. Saludos, Susy. Muchas gracias. Susy Efraín. Saludos, González. Saludos. Susy Efraín. Saludos, Esmeralda. Saludos. Susy Efraín. ¿Cómo están todos? Susy Efraín. Saludos, Mari Villegas. Martín. Martín Leos. Hola, doña Marta. Tráigase el pan. Ahorita pongo el café. Mírala, luego luego. Mejor véngase para acá. Y aquí ponemos el pan. A calentar. Porque ya está río. ¿El pan? ¿Todo alcanzan las carnes? El pan. Oh, el café. Vamos a calentar el café. ¿Todo alcanzan las carnes? ¿Todo alcanzan las carnes? ¿Todo alcanzan las carnes? ¿Todo alcanzan las carnes? ¿Cuál? ¿Todo alcanzan las carnes? Véngase a comerse un pedazo de carne. Don Martín. Véngase a la amiga. ¿Cómo se llama? Cuidado con los dedos. Ay, ya se me acuerdo el nombre de la mujer. Susy Efraín. ¿Cómo se dice? Susy Efraín. Saludos. Martín Leos. Susy Efraín. Todo bien. Paisanos. Faustinos. Y familia. Bendiciones. Susy Efraín. ¡Saludos! Saludos Julio. Mi familia. Marcos a mi. Sí. No, no. No, no. No, no. ¡Mamá! ¿Tiene el 8 o el 8 que más? Ok. Emil de New Jersey. Saludos. Bonita familia. ¡Saludos Emily! ¡Saludos! ¡Saludos Emily! ¡Saludos el DJ! ¡Saludos todo New Jersey, New York, Manhattan! Samanta, ¿te antojan los churros con Valentina Argenia? Anda bien enchilada. Guille, su esposa Guille. Que se vengan a comerse una carnita. Carlos Castellón, saludos amigo Ángel, Marta, niños, familia desde Idaho. No, 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 no. ¿Qué pasó amigo? ¿Cómo andamos? Hasta hoy en Idaho. Es de la esposa de la amiga María. Saludos, saludos. Te has perdido mucho Carlos, Juanito, vengase para acá un día. Allison, Rivas, Emily, saludos para todos ustedes. María Guillén le tiene miedo al pan, a la botana, mamá se antojan, pues, jaja, me ayuda a cantar a la garganta. Apera nos empezamos a cantar, Luis, desde que me conecté, no he visto a sus hijos, Marta, un saludo para ellos, por aquí andan, aquí no más que ellos andan aquí. Ahora sí están los dos aquí. Vamos hasta aquí, pero no se miren, porque ahí las quedan en la mesa. Ahorita, ahorita, hasta allá. Sí, pero sí están por aquí, ahorita que vengan aquí a saludar un ratito. No. No, ya no quiere salir mucho. Sí, huele, ya me dio el aroma. ¿Quién huele? ¿Verdad que sí? Huele a Chucky. Dice que Chucky no está aquí. Huele a Chucky. Chucky no está aquí. ¿Quién huele? ¿Fuera de Chucky? Sí, sí, sí. ¿Quieres uno? No. ¿Estás seguro? ¿Quieres uno? ¿Quieres uno? ¿Quieres uno? ¿Quieres uno? ¿Quieres uno? ¿Quieres uno? ¿Quieres el rojo? ¿Ese? ¡Agua, guieres, too! ¿Quieres uno? ¿Quieres uno? Oh. Dice el amigo cazadores, gracias primo Ángel y José, igualmente aquí tiene su casa encolorado compas y viva Sonora, Raza, Viva Sonora, 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 Viva Sonora. El día que guste venir, ya sabe, también Catalina Ruiz, díganme hola, hola, Catalina Ruiz, hola, Catalina Ruiz, hola, Javier, Caminante de Guanajuato, ya les di mi like, familias. Gracias, gracias. Están buenos. Emily, the New Jersey gave you my life. Thank you, Emily. Yolanda, my wife, I'm going to go. Bendiciones a las dos familias. Muchas gracias, Yolanda. Gracias. Gracias. Como sigue, salud. I'm going to have to erase the Disney because you're going to waste your family. My wife, I'm going to go. No, no, just don't erase me. Just erase the talking. Keep it clean. Come on. Vente, ya te give me a prayer. Here we are inviting to the family of García, the famous U-Chraw. They are somehal. Yes, my wife, Google. No, the famous Ivar García. No, just φ deh. You're going to have to ok. You're welcome. Elizabeth,ivan. Carlos, Castillo, you're here, just call yourthirds. Nosotros caemos sin avisar amigo Ángel, ojalá y nos hallen, avisa porque somos, mira el amigo Ricardo, lo que nos avisó y no estábamos, lo bueno es que nos halló en Ceylan, ahí nos encontramos, nos trajo una caseta de manzanas. Alberto González ya está calentando, también ya vamos a empezar a pillar el asador para que vengan, claro que sí, Alberto González, ya sabes, que ya está calentito el tiempo. Ya está, vámonos. Ya, ya se hizo la carnita. Ya llevamos la botellita de suena. Luis, Ángel, Pepe, Marta, Matilde, gustazo en saludarlo a todos, abrazos de Corpus Christi, Texas. Saludito Luis. Saludos Luis. ¿Cómo andamos Luis? Saludos Luis. Ahora encontraremos a Pepe, mira. Dice la revisita. Dice Luis, los veo muy malitos. Dice que nos ve muy malitos. Poquito. Álvarez, Álvarez. Dice Álvarez, Álvarez, saludos a toda la bandota champeadora desde Estado de México. Y que comen y no inician. Se ve rico todo. Puro pan. Te tengo que dar porque estás bien asada. Ahí está. Ahí está. Ya te ayudo. Ahí está. Ahorita nos llevamos una canita asada a unos altos. Ya vamos a buscarme asada ya. 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 ¡Van! Ya. 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 Ya no. No se mueren nada. Ya no. 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 Por eso que hice aquí. O además, se antoja ese panecito con cappuccino. Eso me encanta. ¡Uuu! ¡Uuu! Un manejo cappuccino con un cappuccino. ¿Qué es eso? ¿Qué es cappuccino? Uuuu. Emmel de New Jersey. Saludos. José y familia bonita. ¿Ya? Hola, vengan a para que me vayan un capuchito de lado. Hola. Ay, no me vayas, ¿cómo estás? ¿Está bien? Venga, si estuvas aquí arrested, ¿sí? ¿Sabes qué ves? Sí, sí, saludame ahí. Yes, DJ. Saluda, DJ. DJ, DJ. Oye, espera. Ay, vas a DJ. Saluda, DJ. Emili, bendiciones, ¿cómo estás? ¿Están cómo? ¿Cómo están? Vi, estamos lloviendo. Emili, soy Faustina, de Guadalupe, salud de San Luis, Arizona, salud Guadalupe, por aquí anda su linda esposa comentándonos, gracias Guadalupe por estar aquí apoyándonos también, saludos, saludos están escondiendo Martilde y doña Marta, Ana, las dos, sí, sí, chay, hoy, ¿qué pasó? No, jaja, es que la banda está borracha, está borracha, nada, nada, nada dice, tengo que ir a Leomar, yo iba a decir, no, sí, lo que se le di nada, por China, pero tú es porque lo quieres hacer nada, ay, 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 Ya se van a llevar a Martilde. Guadalupe, señora Marta, ¿cómo así es tu papá? Muy bien, gracias a Dios. Ahí va llegando ya. Ahí va, pues. Ya, ya, con su enfermedad no me permite. Pero a veces está bien y a veces pues sí se controla un poco. Gracias por preguntar, Guadalupe. Y saludos al amigo DJ. Saluditos. ¿Cómo estamos? Por ahí anda también el amigo Chilango. Chilango, ya te acabaste la botella, Chilango. ¿Qué otro haces, carnal? Él está acabando echando sus cubitas también. Igual que el amigo. Vamos a encantarle al amigo Lento antes de que nos acomoden los comentarios. Por ahí lo va a ver como quiera. No, no sabes. Amigo Chilango, conectate a ver si es tu cumpleaños. Chilango, digo, el amigo Lecho. No, el amigo iba a ir un show. No, pero ayer, me a lo mejor tiene chalejos mirando por abajo. No, porque no, 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 no. Lecho. 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 Másame el pan, estoy ocupando. El DJ, mándenme un pan por Uber. Claro que sí, amigo DJ. Vamos a partar de un poco. Se me dice que estaba rebueno el pan, pero yo no veo que se vea. Bueno, ahorita me lo acabo. ¿De cuál quieres, ¿de cuál quieres, DJ? ¿Una cocha o qué? Un laurel. Ah, José. También José. También José. ¿Se vale compartir? Sí, la batiste. El DJ, saludos. Dice, DJ, Allison, saludos. Los DJs son y Cortino Andrade. Dice, el amigo Lupillos, a Winbis. ¡A Winbis! Vente al pan, Lupillos, ¿dónde me alcanzas? O a los Takis. O a los Takis. No, son todos. Lupillos, ¿cuándo voy a pasar para Oregon, pues? Tú que eres patrón. Puedes venir cuando quieres. Dice que ya vas a dar, ya vas a dar la chequera para no hacer machetes. Ah, sí. Como el amigo perro. ¿Qué es el amigo dolor? Pero, entonces, son dinamitas. Ajá. Buenas diferentes que los Takis. Es que son bonitos. Bonitos. El hecho, le cuento a mi perro. No será eso, lo que le dije. Es esto, porque a mí se me llevó. Sí, hasta ahorita me llevó. No. Le he hecho la miscupa, mi chat. No, espérate. No. Sí, es esto lo que volvía. Sí, a mí me llevó. Ya, está meloné. Ajá. Ya, quítame. Ya, ¿qué? ¿Dónde? 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 Dice, amigo DJ, manden una manita colorada. Mantén una manita colorada. ¿Cuál es esa? Amigo DJ. ¿No hay de esas? No se lo haces. No se lo haces. No se lo haces. ¿La mejor? No, la mejor sí, yo creo sí. Claro que sí, amigo. Dice, Esmeralda, pasen la botella por la pantalla. ¡Órale! ¿Sí te va? Ahí va, amiga. Si se sacó la tita, no lo voy a contar. Si le traigo el teléfono, yo no le traigo el palco. Esmeralda, Faustino, saludos. Esmeralda, y también una conchita. Ajá, una conchita. Provecho. Claro que sí, amiga. Hilaria, Hilaria R. Dice, hola, saludos para todos desde Arizona. Felicidades a los dos canales por su contenido. Muchas gracias, amiga Hilaria. Saludos, mi amigo. Saludos a Hilaria y saludos a mi amigo Pedro. Saludos a la cabeza de Arizona. Machirito. Amigos para su esposo y a sus hijos. Así es, amigo. Y a los nietecitos. Muchas gracias por su apoyo y gracias por estar aquí, ¿verdad? Apoyándonos. ¡Vamos para la mesa! Y un abrazo para el famoso chapo. ¿Vos estás casando? ¿Vos estás casando? Ahí estoy, mira los cuerpos. Desde que hay manchiquito va el chapito. Amiga, amiga Hilaria, allá llegó el amigo Pedro. Ah, ahora sí, no sabe nada. ¿Vos estás casando? Dime que se fue a casería porque no puede ir. Muchís amigos, también el amigo tan chido aquí en su canal. Si gustan también ahí pasar a apoyarlos, pues son bienvenidos. Álvarez, Álvarez, qué onda, carnal, y los morros, no los veo, no ganan. Aquí están Álvarez, Álvarez, míralo. aquí están sentados, nomás están de aquel lado. Saluden amigos, saluden. Los saluda pues. Lupillos, saludos Hilaria y Pedro. Es tu papá, ¿verdad? El DJ, saludos a Faustino. Cuando el día saluda, saluda. Hilaria R, muchas gracias Lupillo, igualmente saludos para usted y su esposa. Esmeralda Martita y Martín de Riva, revisen un, reciban un cordial abrazo lindas, qué bonita amistad de la buena. Gracias, creo que sí. Gracias Esmeralda. Muchos gracias a todos por su apoyo y por estar aquí tomándose su tiempo. eso es lo que huelen raro. No, eso es lo que huelen raro. Eso es lo que huelen raro. ¿No? No. Vámonos del plato, no se pasa, doña Marta. Sí, No lo vamos a arrebetar. ¿Qué? ¿Qué? Lo vamos a arrebetar. No, y como otra cosa que poner a tu voluntad. No, espérate, pásamelo. Pásamelo, pues. Ay, espérate. Y me va a estar así como a ver. No, 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 no. No, 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 no. ¿De cuánto vengo? Es que la angera. This is general. ¿Vas a ganar platos todos bonitos? Amiga, Hilaria, ¿cuántos partidos mató el amigo? ¡Pedro! ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡No voy a hacer nada! ¡No, pero ya! ¡No, ya! ¿Me anda? ¡Mira! ¡No tiene pelo! ¡No, no! ¡No está, mano! ¡No, no! 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 El DJ, ¿a qué huele el ocheto? ¿A el ocheto? ¿A qué huele el ocheto? ¡Ari, ari, ari! ¡Huelen los pro! ¡Esa van a pro! ¡Pro! No compren de esos amigos porque mi esposo quería que según que le encantaron que los probó. Se ve que no son de esos. ¡Pero no! ¡Huelen los feos! ¡Ah! ¡Y compró tu esposa! ¡Ahí! ¡Mira que no rompió! ¡Y ya rompí los recibos! ¡Mmm! ¡Los tiré y los rompí! ¡Y se va! ¡Uah! ¡Dice la amiga Rina! ¡Sí, sí, sí! ¡Eeeh! ¡Yonatan! ¡Dice la amiga Rina! ¡Hola mi chula! ¡Pura buena vibra! ¡Así es! ¡Ando en una fiesta pura vibra! ¡Pura vibra! ¡Ari, ari, ari, ari! ¡Ari, ari, ari, ari! ¡Sáquenla fibra las botas! ¡Eso! ¡Ari, ari! ¡Cuidado con los ojos con los mochetos! ¡Que le pongas ojos a los mochetos! ¡Ari, ari, ari! ¡Muchetos! ¡Gracias, María Martínez! ¡Gracias, amiga María! ¡Gracias, muchas gracias! ¡Fuan, Debbie! ¡Se hace lo que se puede, ¿verdad? ¡Don't drip it! ¿What? ¡She dropped the whole hour! ¿De quién? ¡De ella! ¡Si no lo quiere, déjala! ¡Saludos para la amiga Gloria! ¡Para la amiga Minay! ¡Para la amiga Nancy! ¡Para la amiga Evangelina! ¡Para la amiga Camerina! ¡Para la amiga Roxana! ¡Para la amiga Francisco Loera! ¡Para la amiga Ramiro! ¡Para los amigos de aquí! ¡¿You guys want this?! ¡¿You guys want this?! ¡¿You guys want this?! ¡¿Algo de esto?! ¡¿They taste like Cheerios?! ¡But! ¡¿Do you want some?! ¡Mmm! ¡Yes! ¡¿They taste like Cheerios?! ¡¿Ari, ari, 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 ari... ¡¿Y ari, 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 ari... ¡¿They taste like Cheerios?! ¡No! ¡Ay! ¡Vas a veros ya costó! ¡Es DJ! ¿Y qué tomas José? ¡José! ¡Dile que tú estás tomando! ¡Ay yo! ¡Ay yo! ¡Ay yo! ¡Ay nada! ¡Yo me muevo un chaleo para allá! ¿Qué?! ¡¿Le eché poquito de ti de gabritos?! ¡Mierda! ¡Y halabra de limón! ¡No! ¡Le eché como un chaleo de esto! ¡No! ¡Ya no lo eché porque ya se me está lleno! y miren que le estoy haciendo así que estoy aparte y ahorita un voto de mí yo no parece así dice concretamente buena cuando toca ya fue con usted ay no no como hay que parar después que estén cosas como dice no estamos a decir nada malo muy buenas noches hasta mañana saludos saluditos saludos Adriana disculpen la risa pero es que ay dios mio por aquí estamos familia muchas gracias gabriela l pargas saluditos bendiciones ya falta el dj el dj terminé tremendo en vivo mi edad le llama, no te muestro leovan o te muestro no te muestro no lo jug�ie si hablo as quina queremos guernos No, no dice azul. No, no. ¿Quién ganó el negro? ¿Quién ganó el negro? ¿Quién ganó el negro? ¡Tango! ¡Dale el negro con el patrón! ¡Dale el negro con el patrón de tu papá! ¡Solid Morales! ¡Solid Morales! ¡Solid Morales! ¡Gabriel Rafael! ¡Gabriel Rafael! ¡Gabriel Rafael! ¡Gabriel Rafael! ¡Gabriel Rafael! ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¡Muy bien! ¡Sigue gritando! ¡Sigue gritando! ¡Ahí, José! ¡Cuidado con la lectura! ¡Claro que sí, DJ! ¡No, es que no fui a la escuela! ¡Cuidado con la lectura! ¡Sí, porque ya estamos metiendo en la pastra! ¡Que me mojé el virote! ¡Jajajaja! ¡Gabriel Rafael, los quiero mucho! ¡Gracias! Gracias, muchas gracias igualmente . Y vos tan bien. Y vos tan malo. José Le está hablando de bodega, ¿Este señor? ¿Qué pasó? Mejor tomate un traje de yo. Te hace el baño, me pongo un chico. No, para la otra si no lo pondré. ¿Cuál? ¿Quién menos? Y su hija no me voy a pulmarte. ¡Saludos a todos! ¡Saludos a todos! ¡Saludos a todos! ¡Saludos a Jay! ¡Jay! ¿Dónde estás, bro? ¿Qué tal? ¡Muy bien! ¡Buena comida! Me paso a retirar. ¡Que paso buenas noches! ¡Gracias! ¡Saludos José por el blog! ¡Saludos Chabrillo! ¿Cómo estás? ¡Saludos a todos! ¡Saludos a todas las redes de Texas! ¡Me gusto! ¡Saluditos! ¿Qué andamos? Si no nos vamos, si no nos vamos, nos regresamos. Porque ya es de noche y se trae a la gente. ¿Y estás queabras aire? ¡No! ¡Ah! ¡Está piroso! ¡Estás curvo allá afuera! ¡Van a jalar las patas! ¡Van a jalar las patas allá afuera! ¡Ya no van a salir ni a miaar! ¡Oh, shit! ¿Qué pasó? ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¿Ya está bien preocupada? ¿Qué pasó? ¡No, pío! ¡No, espérate! ¡Le voy a estar abajo porque... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡No, espérate! ¡No ya está malo! ¡Ya está malo! ¡Pueden poner los coquitos, no se lo ponen! Ya no se lechó, no se lechó así ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, gente bonita? Compartan, dejen sus likes ¡Qué bolasas! Son 39 personas ¡Cuándo hay que hacer? ¡53! ¡Saludos a toda la banda! ¡Vamos con las carnitas! ¿Cuál es la otra? ¿La mamá que está aquí apoyando? ¿Se van a quemar las carnitas? ¿Va? ¡Saludos para la gente bonita de Bourbon, Oregon! ¡De Bourbon? ¡Bangmendio! ¡Vivecon! ¡Margon! ¡Margon! ¡Nava! ¡Mandamos! ¡Saludos, Sheila! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Saludos para los patrones! ¡La familia! ¡La familia! ¡La familia! ¡El DJ Ángel tiene el aire convencionado! ¡Que prendas el aire convencionado! ¡Esta lo vamos a prender, amigo DJ! ¡Aquí estamos! ¡Aquí estamos! ¡Rica de pasar, amigo DJ! ¡Bravo ya! ¡No se puede usar, amigo DJ! ¡Mira! ¡No se lo qu ingeniero! ¡Mira arriba! ¡Mira días, Anita! ¡Mira, hermanos! ¡No! ¡No por diudido! ¡No teлена, micro, descs! ¡Mira! ¡Vimas! ¡Mira mía! El coñetito Pero es del niño A ver, enséñalo nomás para que veas si es ese Vamos a ver No, pero se puede tomar unos cuartos No, pero se puede tomar unos cuartos ¿Tienes una mascarilla? ¿Tienes una mascarilla? ¿Tienes una mascarilla? Si no tenemos una mascarilla Si tenemos una mascarilla ¿Ahí va porrú? Si tenemos una mascarilla ¿Tienes una mascarilla? ¿Tienes una mascarilla? Si no tenemos una mascarilla No tenemos una mascarilla Dice Iván La Cintia te manda saludos Oh my son Iván, estas bien chulo Mi hija quiere conocerte La Cintia te manda saludos ¿Ya tengo una mascarilla? ¿Ya tengo una mascarilla? ¿Ya te tiene una mascarilla? ¿Dice? Aunque ya tengas una mascarilla No tiene, no tiene No tiene, no tiene ¿Ya esta lista la mascarilla? Está chiquito todavía Chiquito Está bien, está bien vergonzoso aquí Por eso está callado Yo no estoy vergonzoso Ah no, pero no soy nadie Si no puedo A ver teniendo las que quieran Si no tengo edades Si mi hermana no quiere Pues aquí estoy yo ¿De verdad digo? ¿Quieres una mamita? ¿Qué te haces con tu hermana? ¿Uno? ¡Ahhh! Dice que traje tres Ah ese chavo Poco, poco, poco Es de amiga Catalina Catalina, solo para chisito ¿Eh? Chimiale Chimiale Mi red son Veo me como un Delicioso Celice Ay, viena Ay, yo me llamo a hacer un ¿Qué? Chimiale Chimiale Poncho, poncho Provechito Provechito Mira Catalina ¿Picoso o no picoso? Chimiale Se me entoja la tinga Como si comieran tanto Por tinga Mira como si ya está la cabeza porque le dolió Le dio el sas Hey what Se me toja la tinga Pero que se la coja la joder Porque si se lava no se la come Yo, 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 yo Stop it! Cabrera Él es para las I love you Dice Cabrera Él es para las Say hi Bye No te mira ella allá No te mira, hijo Vuelta ahí en medio Tú estás del morro Dame a decirla Le dola a Gabriela Le dola a hacer Anda bien vergonzoso Ay No No Vergonzoso Venga Venga Tú en serio ¿Cómo? Tú en serio ¿Cómo? Yo en serio ¿Cómo? 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 Hay un pan si les sobra uno ya? Se me antojaron Claro que sí, amigo No le invitamos uno hasta dos Hasta carne asada todavía sobró A ver, hasta carne asada alcanza todavía No NOOOOO GOOOOO GOOOOOO TRIBUTO LA ENTRIBIE OMADO Hehehe ¿LA TRIBUTO? Hola Hola I you should check out your hoodie Do more Washington Hola Hola Marisol dice India His hair looks like this That's why he didn't want to take it off Jose look His hair looks like this Susy, Efraín, saludos Gallo Vega Susy, Efraín, saludos Marisol Saludos, saludos ¡Saludito! P- 받as en la puerta de aquí P- De caminete P- De caminete P- ¿Cuándo p- de caminete? P- de caminete de aquí P- ¡No! P- Saludito ¡Están agregados! ¡Agen la vuelta! ¡Agen la vuelta! ¡Ya nos va! ¡Ya nos oye! no no ya quiero saludos 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 garrila garrila like your neck yopas yopas i like your neck marisol martita gracias marisol muchas gracias cantar cantar saludos 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 no no saludos salió saludos 얼굴 saludos Siiii Ya está chingada Yo nomas dije, nos vamos a poner bien peras Cayo, ay por el mundo Cayo oiga, saludos ¿Cómo están? Estaba lloviendo en la mañana Así que, ahora sigue lloviendo Que caray hombre Nos, nos está lloviendo Y mañana sigue Hay varios Creo que, creo que ya Ya les hacía más algo de agua Porque era puro solazo por allá Dicen Lopillos Que pasen muy buenas noches Saludos Lopillos Buenas noches ¡I scored! Gabriela dice I feel better from my Su que? Muy buena, que bueno Buenas noches Buenas noches Buenas noches Que sigan adelante Recupérense pronto Marisol Quica, quica Y bailando y bailando Y dice Martita ¿Qué? 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 Saludos para todos Saludos Saludos amigos Gracias a todos los que estuvieron aquí en Villanueva Gracias por habernos acompañado Lupe Now she's going to say hi Gracias, muchas gracias Si quieren Saludos Apoyemos al amigo José Familia Abraza Ellos tienen su canal Sofío Ebrahim Yo voy a empezar El río Pero Saludos Saludos Quiera Saludos Saludos Drinking Saludos 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 MUTURO Saludos ¡No! 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 ¡No se me cae todo! ¿Ya me voy a ponerlo? ¿Por qué? Ya me asustaron. Ok. ¡Esperate! ¡Quítate el booty! ¡Gracias amigos! ¡Muchas gracias! ¡Here es mi fingerprint! ¡Here es mi fingerprint! ¡Alvarez! ¡Alvarez! ¿Qué onda con la invitación la veo muy a Chico Palada? ¿Qué onda con la invitada la veo muy a Chico Palada? ¡Oh Matilde! ¡Shy! ¡Oh! ¡I'm Goli! ¡Shy! 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 że la la... ¡Ya la la! ¡Adiós soy yo! Así es! ¡Sí! Está muy bien pero... ¡Soportenme! ¿La que so... ¿La que soporte eso? ¡Soportenme! ¡Gracias! ¡Oh! ¡Sí! ¡Suscríbete! 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 ¡Oh, me siento! ¡Suscríbete! ¡Se te ha ido todo el abogado! ¡Auch! ¡Y tú con tus brujas otra vez! ¡Feliz cumpleaños a todos amigos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Joséluca! ¡Adiós! ¡Se cuidan! ¡Margarita García! ¡Saludos a Jonathan, Ivan y a las niñas! ¡Saludos! 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 ¡Marisol! ¡Jaime Ramírez! ¡Hola! ¡Saludos a mías! ¡Hola Jaime! ¿Cómo estás Jaime? ¡Bienvenido! ¡Saludos a travestido en Washington! ¡Saludos vecinos! ¡Ya casi! ¿Cuándo vienes? ¡Para acá! ¡Alejandro Cruz! ¡Alejandro Cruz! ¡Buenas noches a todos! ¡Buenas noches a Alejandro Cruz! ¡Gerano Torres! ¡Gracias! 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 ¡Saludos a toda la raza de Eugene! ¡Ahí andámonos! ¡Para el show! ¡Vemos el show de Eugene allá! ¡Nos saludo a toda la raza de Eugene! ¡Ya ven! ¡Si acá en la tequila! ¡Malas todos! ¡Saludos a la verdad! ¡Malas y 8 personas! ¡Ajandro Cruz! Jaime en Amine... ¡Saludos compa José... ¡Y familia! ¡Y compa Ángel y familia! ¡Saludos Jaime! ¡Saludos! ¡Saludos! ¡Y hasta los piojos en San Pica! ¡Se dijo un piquetote irte! ¡No te bañas! ¡Lupio! Lupillo, Gerardo, Huevi Que no me baño Que no se vayan son otros Exactamente Gerardo Torres, chingasur Lupillos, burbujas Lupillos, y si, Gerardo Torres Añiño, Lupillos Se me atroja el pulgar a alguien Lupillos, este Minay Hola Minay, buenas tardes Shhh, shhh, shhh Good night, Ivan ¿Cómo está otra vez tu canal? ¿Tú no te lo tienes? Yo, Rapito ¿Y se chingasume? Se movió el pan Dice que se movió el pan Lupito Chávez Mañana cumpleaños Lupito Chávez Mañana cumpleaños Voy a adelantar Mi nombre Puedes adelantarlas Mañanita se llama Ani 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 Se llama Ani 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 ¿Quieres que las cantemos? Ahorita Dijo que Ani Ok, vamos a adelantarlas Ani Pero tripo son otros ¿Y cuando? Ani 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Dice yo, Guado, saludos, amigo José y familia. Dice la amiga Minen que el pepe tiene a Frida. Dice el amigo Guado, saludos a José también. Saludos. ¿Dónde? Abajo. Saludos, Guado. ¿Cómo está? Bien. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Guado, saludos, amigo Ángel y Marta. ¿Qué es lo que está pasando? Lupillo, ¿verdad, Ññeñe, Gerardo? Es todo, es todo, es todo, Lupillo. Nos despedimos, amigos, muchas gracias. Que descanse todo. Bye, Matilde. Voy a poner las brujas. A Marta García y a José y a Milagros. Síganme y luego... Matilde. Síganme. Ya. Bye. Dulce, dice, voy a comprar churros a la tienda, se antojan en una botana. Claro, Dulce. Ahí están los churros, Dulce. Yo, Guado, ya estoy haciendo las... Ya, mam. Ya, ya casi. ¿Y luego? Vamos a ir de fiesta con el tío Mano. ¿Dónde vas, tío Mano? Tienes una media vuelta. Bueno, gracias. Últimas palabras. Gerardo. Chicos, Lupillos. Muchos nos bendiga. Últimas palabras. Lupillos. Y sí, Gerardo. Sí. Últimas palabras. Gerardo Torres. Últimas... ¿Ah? Últimas palabras Gracias por su tiempo Que se dedicaron a estar con nosotros Se les quiere un fuerte abrazo Y gracias, muchas gracias Últimas palabras Saludos y gracias a todos y buenas noches Últimas palabras Bye guys Miren a Chucky 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 Ok, bye Bye Hasta luego Adiós, adiós, adiós Hasta luego